En el día de hoy le estamos dando apertura al Centro Vida de nuestro municipio. Son 200 abuelitos que se benefician con los diferentes programas que tenemos acá, pero no tenían un sitio donde poder estar, donde hacer sus actividades. Primero lo estuvimos en el Coliseo, luego alquilamos un local, luego lo estuvimos en el gimnasio municipal, pero ahora tienen el Centro Vida del municipio. De aquí solo Dios los puede sacar. Ellos van a estar siempre acá en este programa. Los adultos mayores van a tener este sitio para ellos. El Centro Vida queda ubicado en el antiguo Telecom. Un lugar que estaba en muy malas condiciones, en infraestructura, olvidado, y que esta administración municipal se dio la tarea de recuperarlo y acogerlo para crear aquí el Centro Vida de nuestro municipio, para acoger aquí a nuestros adultos mayores. Entonces es importante no solamente la recuperación de este lugar, sino también para lo que fue escogido, para atender a la población, a los adultos mayores de nuestro municipio, que son de gran importancia para nosotros. Haciéndole la revisión, el chequeo a las instalaciones, vemos que las instalaciones son muy óptimas para el funcionamiento. Se hicieron las adecuaciones necesarias para que pudiera funcionar de manera adecuada, sin riesgos para los adultos mayores. Entre esos tenemos que hay buenas prácticas de manipulación, hay un talento humano formado, hay una dotación adecuada para ellos. Y sobre todo la población que se va a beneficiar, es población que son de escasos recursos económicos, que están en el nivel 1 y 2 del CISBEN y que pueden tener en un momento dado algún problema social o sociosanitario que les pueda afectar. Si tengo mi morenita, que la quiero y que la adoro, y soy un negro picante, y tengo otro techo de oro. Si mis manos fueran plumas, mi corazón un tintero, con la sangre de mis labios te iría, te quiero. Yo te canto con el alma, tierra linda, risa ralda. Yo te canto este bambuco, con la aspiración de mi alma. Y le doy muchas gracias por todo lo que ha hecho aquí en Mistató, y yo lo felicito, porque ha hecho unas obras muy buenas aquí en Mistató. Un alcalde de lo mejor que hemos tenido, porque nosotros hace muchos años estamos recibiendo ayudas, nos llevan a paseos, pero ponernos a estrenar hoy esta casa tan hermosa, que podemos decir que es de nosotros. Él dice de aquí, no los vamos a sacar ya, porque ya esto es de nosotros. Entonces yo me siento dueña de esa casa tan hermosa. Me siento muy bien en Centro Día, nos tratan muy bien, todas son muy queridas, muy bien, estamos muy contentas, felices en este programa. Por lo que estamos contentos en este programa, porque esto no debe ser entre más bien, más bacano, más bueno. Yo me siento muy bien, muy bien, porque soy muy bien atendida, nos sentimos muy felices, estamos muy contentas con esta nueva casa que nos hicieron. Entonces muchas gracias al señor alcalde y a todos ustedes que siempre hacen parte de todas estas actividades. Muchas gracias. A mí me parece muy bueno lo que están haciendo el Centro Día, lo organizaron muy bonito, muy bueno, muy amplio, muy buena atención, todos muy queridos con nosotras. Es devolverle un poco de todo lo que ellos han hecho por nuestro municipio, durante todos sus años de vida, todo lo que han entregado a este municipio, se lo vamos a devolver a ellos con esto, con desarrollo social, que es lo que verdaderamente nos interesa. Que más que hacer puentes, calles, infraestructura, es tener un desarrollo social, entregarle a todos nuestros adultos mayores, desarrollo integral para todos ellos. Todo esto lo hacemos por una amistad más justa, solidaria y en paz.